Según el Fondo Monetario Internacional, Mico es el segundo país de Latinoamérica que menos dinero destina para reducir el impacto económico del COVID-19. Por ejemplo, Perú destinará el 12% de su PIB para evitar despíos y la quiebra de empresas, Brasil el 10%, Chile el 7% y Bolivia el 2%. En cambio, Mico destinará solo el 0.7% de su PIB, lo cual es raro, ya que si en algo coinciden economistas cercanos y no cercanos al gobierno, es que se debe adoptar una política contracíclica, es decir, ahorrar mucho en las bonanzas y gastar mucho durante las crisis. ¿Pero qué propuestas hay para aumentar el gasto? El Centro de Estudios Espinosa Iglesias propone cinco ideas para elevarlo por encima del 3%. Primero, elevar el gasto en salud a niveles de 2015. Dos, un salario a los trabajadores informales por tres meses. Tres, un seguro de desempleo de tres meses para los formales que pierdan su empleo. Cuatro, un salario por tres meses a las empresas por cada trabajador afiliado al IMSS. Y cinco, un reembolso de ISR de 10 mil pesos a trabajadores por cuenta propia.